Eso significa que ya se ha hecho la limpieza, el conteo poblacional de todas las boletas a nivel del departamento de Potosí. A nivel nacional estamos con un 62,4% y que eso implica que ya hemos terminado siete departamentos. Los únicos departamentos que nos faltan es Cochabamba y Santa Cruz. Con eso, ¿qué queremos decir? Que como INE nacional y como INE departamental vamos a garantizar que los resultados se emitan este 30 de agosto. A nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Tal como señala el decreto supremo, que estos datos deben servir para la elaboración del plan operativo anual de la gestión 2025. Nosotros queremos decir, como INE departamental, reitero que el escaneo de todas las boletas también ya están al 100%. De la misma manera, se ha hecho una encuesta de cobertura paralela a la actividad de la etapa post-censal. También que hemos iniciado este 23 de mayo y vamos a finalizar este sábado del 23 también de junio. El cual ha durado aproximadamente un mes entero, el cual nos permite que sí hemos llegado a cada una de las viviendas y también nos permite verificar si el día del censo, cuántos habitantes se han censado y cuando hemos hecho la encuesta de cobertura, si esa población se mantiene o ha habido migración el día del censo.